Sean todos bienvenidos a este noticiero católico Con lo más destacado de la semana Comenzamos con la información Y el Papa Francisco tuvo una charla virtual Para hablar de la guerra en Ucrania con el patriarca de Moscú Tal como informa el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni Durante este intercambio de conversaciones El Santo Padre, acompañado por el Cardenal Korkoch Presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos Habló del cual conflicto con el patriarca Kirill Y con el metropolita Hilarion de Volokolams Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú El Papa agradeció al jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa este encuentro Motivado por el deseo de indicar, como pastor de su pueblo Un camino hacia la paz Para rezar por el don de la paz y por el cese del fuego Dijo Mateo Bruni El 25 de marzo el Papa Francisco consagra a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María En la aparición del 13 de julio de 1917 en Fátima Nuestra Señora pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón Afirmando que, si no se concedía esta petición Rusia extendería sus errores por todo el mundo Promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia Así como hace unos años consagramos el mundo entero al corazón inmaculado de la Virgen Madre de Dios Ahora, de manera muy especial Consagramos a los pueblos de Rusia al mismo corazón inmaculado Y en Ucrania los combates continúan Y se teme una masacre en Maripul Un edificio residencial destruido por un misil Un muerto y tres heridos Es el escenario que presentó Kiev esta madrugada Es el 22º día de guerra Refirió el alcalde de Kiev Habría alcanzado la capital Donde las sirenas siguieron sonando durante la noche Los ataques aéreos habrían matado al menos 10 civiles que hacían fila para comprar pan En el frente diplomático Tras el discurso del presidente Zelensky Ante el Congreso estadounidense Se está trabajando para indicar una solución al conflicto Son 15 puntos que prevén la renuncia de la soberanía sobre Kimia Y las repúblicas autoproclamadas de Donbass La aceptación de un estado de neutralidad Y la no entrada de la OTAN Según el financial Times Estas son las condiciones que empujarían a Ucrania a aceptar Para conseguir la retirada de las tropas rusas Pero a cambio Kiev pide garantías internacionales de seguridad a Estados Unidos Gran Bretaña y Turquía Y en otras informaciones En Arabia Saudí 81 sentencias de muerte ejecutadas Nunca hubo antes tantas en un día El domingo pasado murieron 81 personas en Arabia Saudí Tras la aplicación de penas de muerte por delitos como asesinato en masa Terrorismo Planificación de atentados contra lugares vitales Y contrabando de armas en el país Fue la mayor ejecución masiva de la historia del país árabe El precedente más grave se retoma a 1980 Cuando fueron asesinados 63 milicianos implicados en un ataque a la gran mezquita de la Meca El año anterior Las ejecuciones afectaron a 73 ciudadanos saudíes 7 yamíes y un sirio Según la agencia de prensa oficial de Saudí Todos ellos estaban vinculados al Estado Islámico O Al-Qaeda Y a los rebeldes Houthis y Yemen País en el que desde 2015 Arabia Saudí lidera una coalición internacional con apoyo del presidente Hadi Obligado a huir tras un golpe de Estado Estas personas habían sido detenidas y juzgadas en tribunales saudíes Y escuchadas por 13 jueces En tres fases distintas del juicio Es un paso atrás en la lucha contra la pena de muerte en el mundo En la propia Arabia Saudí En consonancia con las reducciones de la pena capital En los últimos dos años en todo el planeta Hubo 66 ejecuciones en 2021 Y 27 ejecuciones en 2020 Y nos trasladamos hacia América En específico hacia el país de Colombia Donde la diócesis de Cúcuta y Tibú Claman por la paz Durante el fin de semana del 5 y 6 de marzo Hombres armados asesinaron al dirigente Arquímedes Rivera Remolina Y resultó herido Jesús M. Lochoa Miembro de la mesa departamental de víctimas El hecho acaeció en la curva Bucarásica Al norte de Santander en Colombia Y se sumó a una serie de acontecimientos violentos en la zona La Defensoría del Pueblo rechazó los sucesos Informó que activó rutas de atención a familiares Y exigió celeridad en las investigaciones En este contexto la diócesis de Cúcuta y Tibú Emitieron un comunicado conjunto En el que, como promotoras del Evangelio de la Vida La dignidad de la persona humana Del bien común y de la paz Rechazan toda acción violenta Por dicho motivo Reconocen su dolor con los hechos Que tuvieron lugar últimamente en los municipios De Sardinata, Bucarásica y Tibú Donde tienen incidencia en el proyecto Participación y Autodeterminación Política Social y Económica Para la Transformación Política Pacífica De Conflictos en el Catatumbo Colombia Fase 3 Participaz Y esto fue lo más destacado de la semana En cuanto a noticias Agradecemos su gentil audiencia Los invitamos como siempre A seguir a Padre Guzmán Gabriel En sus diferentes redes sociales Que tengan buen fin de semana Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!